El Espíritu te cantaré, el Espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua. Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi reventor, en mi Espíritu te cantaré, en mi Espíritu te adoraré, Yeshua, Yeshua, tú eres mi salvador, tú eres mi reventor. El Señor te ha saltado, a su fiesta para siempre. El Señor te ha levantado, como príncipe salvajó En Espíritu te cantaré, en Espíritu te adoraré Yeshua, Yeshua Eres mi salvador, tú eres mi redentor En Espíritu te cantaré, en Espíritu te adoraré Yeshua, Yeshua Eres mi salvador, tú eres mi redentor El Señor te ha exaltado A su diestra para siempre El Señor te ha levantado Como príncipe salvajó El Señor te ha exaltado A su diestra para siempre El Señor te ha levantado Como príncipe salvajó Y el Señor te ha exaltado A su diestra para siempre El Señor te ha exaltado Como príncipe salvajó Como príncipe salvajó Como príncipe salvajó Como príncipe salvajó A su charitable El Señor te ha exaltado Como príncipe salvajó Como príncipe salvajó A su En el troubled Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video